A Beguira le corresponde además, como saben, estudiar y hacer seguimiento de la comunicación y la publicidad no sexista que se transmite en los medios de comunicación y en los soportes publicitarios. En este sentido, los estudios de monitorización de medios y agencias han sido editados y maquetados de forma digital y están ahora mismo disponibles en nuestra web. Además, en la primera reunión de la red de este año, que se va a celebrar el próximo día 1 de diciembre, van a ser presentados, analizados y debatidos por las y los propios profesionales y serán enviados a sí mismos a cada uno de los medios participantes en el estudio. Para completar esta primera monitorización, se ha encargado también a la Universidad del País Vasco un análisis del tratamiento informativo sobre las víctimas mortales por violencia de género en la CAE de 2015 a 2017, cuya finalización se prevé a finales de 2018 y del cual también daremos cuenta. Asimismo, se han llevado a cabo las actuaciones necesarias para recoger, tramitar y tramitar las quejas sobre comunicación y publicidad sexista, que es otra de las funciones de Beguira. Y en su cumplimiento se ha procedido a adaptar y a difundir los mecanismos y los procedimientos para el envío, la recepción y la tramitación de quejas. Un ejemplo de ello ha sido la creación y la adaptación de una aplicación para dispositivos móviles, la Beguira APP, con la idea de facilitar la detección, la identificación y el envío de quejas.